¿Sabía usted que comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para mantenerse despierto? Si eres de las personas que le cuesta levantarse por las mañanas, el café ya no es tu única opción. Existe otra solución, la manzana, la cual por mucho supera los beneficios y efectos del café, principalmente por su aporte nutricional, pero igualmente ofrece un estímulo y un aumento de energía mucho mayor a este. Por supuesto, las manzanas no contienen cafeína, pero tienen un componente mucho más poderoso como lo es el azúcar natural, que es conocido como el mejor estimulante. Además, el índice de glucosa que posee es bajo relativamente y el efecto estimulante se prolonga por mucho más tiempo, comparado con el de la cafeína. Asimismo, esta maravillosa fruta no solo nos aporta la dosis diaria para mantenernos en pie, sino que también es una fuente de fibra de vitamina C, calcio, potasio y magnesio, que se convierten en el combustible perfecto para nuestro día a día. Por su parte, el café tiende a irritar el estómago, mientras que la manzana por ser alcalina trae muchos beneficios para la salud. Uno de ellos es que reduce la acidez del ácido úrico y en general ayuda a eliminar la toxicidad del organismo que beneficia enormemente a los riñones. Ya que sabes esto, es hora de ir al súper más cercano a buscar nuestras deliciosas manzanas, para empezar mañana el día con buen pie y cargados de energía.